Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a explicar cómo realizar operaciones con las medidas de tiempo. En primer lugar, para sumar dos medidas de tiempo, actuamos de la siguiente forma. En primer lugar, sumamos las horas con las horas. A continuación, sumamos los minutos con los minutos. Por último, sumamos los segundos con los segundos. Veamos ahora un ejemplo. Queremos sumar dos horas, tres minutos y cuarenta y cinco segundos con nueve horas, doce minutos y seis segundos. Ponemos la primera cantidad y debajo la segunda cantidad, respetando que las horas estén debajo de las horas, los minutos de los minutos y los segundos de los segundos. Empezamos a sumar por los segundos. Seis más cinco, once, cuatro más unas que nos llevamos, cinco, cincuenta y un segundos. A continuación, sumamos los minutos. Tres más dos, cinco y el uno, quince minutos. Y por último, las horas. Nueve más dos, once horas. Este es el resultado de la suma. Para restar dos medidas de tiempo, actuamos de la siguiente forma. En primer lugar, restamos las horas con las horas. A continuación, los minutos con los minutos. Y por último, los segundos con los segundos. Vamos a ver también un ejemplo de la resta. Queremos restar once horas, treinta y dos minutos y nueve segundos, menos seis horas, dos minutos y un segundo. Ponemos la primera cantidad y, como antes, debajo ponemos la segunda. Siempre las horas con las horas, los minutos con los minutos y los segundos con los segundos. Y comenzamos a restar por los segundos. Nueve menos uno, ocho segundos. Treinta y dos, menos dos, treinta minutos. Y once menos seis, cinco horas. Ese es el resultado de la resta. Para multiplicar una medida de tiempo por un número, actuamos de la siguiente forma. En primer lugar, multiplicamos el número por los segundos. A continuación, multiplicamos el número por los minutos. Y por último, multiplicamos el número por las horas. Veamos un ejemplo. Queremos multiplicar cinco horas, once minutos y trece segundos por tres. Ponemos la cantidad y, debajo, la multiplicación por tres. Empezamos por los segundos. Tres por tres, nueve. Tres por una, tres. Treinta y nueve segundos. A continuación, multiplicamos el tres por los minutos. Tres por una, tres. Tres por una, tres. Treinta y tres minutos. Y, por último, lo multiplicamos por las horas. Tres por cinco, quince horas. Y ese es el resultado de la multiplicación. Recuerda, esto es lo que hemos aprendido a lo largo del videotutorial de hoy. Y, por último, lo multiplicamos por las horas.